Buenas noches. En primer lugar, quiero dar las gracias al Instituto Juan de Mariana por esta enorme distinción. Hace un año, por estos temas de las campañas y demás, con mi hermana nos tocó venir a Madrid y en esas casualidades, o las fuerzas del cielo, o el orden espontáneo, me llevaron a ponerme en contacto con Manuel Llamas. Y por responsabilidad de él, tuve el honor de venir a la cena en la cual se premiaba al doctor Ancho Bastos, a quien tanto admiro, como a otros tantos que ya los voy a mencionar. Y también tuve la suerte que ese día me tocara la mesa Murray Rothbard. Hoy creo que fue más buscado, porque de hecho, gracias a leer el artículo de Murray-Newton Rothbard, Monopolio y competencia, yo me convertí a la escuela austríaca. Una versión publicada por Libertas, y que había sido traducida por el papá de nuestro prócer de la libertad, y claramente uno de mis mentores, el doctor Alberto Venegas Lynch, hijo, a quien tanto le debo y con quien tengo tanta gratitud por todo lo que ha enseñado. Y por su generosidad para conmigo también, en un contexto bastante hostil, en el cual, digamos, fui desarrollando mi presencia en el liberalismo y en la política. Y en ese contexto, también quiero dar las gracias por las palabras del profesor Huerta de Soto, quien ha sido tan importante, inspirándonos a todos, donde sus clases en YouTube son una verdadera revolución. También quiero dar las gracias a las palabras del profesor Ricardo Manuel Rojas, que, digamos, en alguna parte ahora cuando hable lo voy a mencionar, que siempre ha sido tan generoso conmigo, y que varias ocasiones me ha ayudado mucho. También quiero darle las gracias a Gabriel Calzada, quien tuve la oportunidad de conocerlo en la Universidad Francisco Marroquí, cuando fui a presentar un libro que se llamaba Desenmascarando la Mentira Keynesiana. Todavía mi profundidad en la escuela austríaca no era la que tuve en el futuro, pero ya, digamos, había claros indicios de que por lo menos sabía por dónde andaba la cosa, al menos. Y en esta charla, para hoy, yo tenía preparado una suerte de síntesis de mi reciente libro, que se llama Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica, que básicamente dice de la teoría económica a la acción política. Es un libro donde básicamente exploro los problemas de diseño de la teoría neoclásica y cómo ello conduce a socialismo. Y son cinco bloques, y me pareció que, a la luz de los discursos y a la luz de las interacciones que fui teniendo, puede que pueda aportar también algo de valor contándoles mi experiencia, sobre todo en lo que tiene que ver con la política. Entonces, la charla la voy a particionar, voy a hablar un poco, digamos, de lo que tiene que ver con las cosas que estamos haciendo en el gobierno y, por otra parte, después voy a entrar en el tema de la discusión que quería dar, pero de manera mucho más sintética y mucho más concentrada. y una de las cosas que mencionó el profesor Huerta de Soto, extremadamente valiosas, es cuando él señala el rol del conocimiento de la teoría económica. Les puedo asegurar que eso es fundamental. Hay un dicho que a mí me gusta levantar recurrentemente que dice el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Y esto tiene un rol fundamental cuando uno diseña la política económica y cómo uno se aferra a ese rumbo. O sea, nosotros desde el primer momento siempre supimos hacia dónde queremos ir. Es decir, el norte está claro, nosotros queremos ir ahí. Y eso viene dado por todo lo que uno hace su background y o la forma en la cual vemos la economía. Pero, digamos, no es solamente la cuestión de la economía. Nosotros interpretamos la política económica desde una cuestión moral. El diseño de la política económica tiene que ver con una cuestión fundamentalmente moral. Es decir, cuáles son los valores que están detrás de eso. Y claramente que frente a eso, nada puede contra el liberalismo. Por eso recurrentemente, nuestros actos de campaña cerraban con la definición del liberalismo de Alberto Venegas Lynch, hijo, con algunas mutaciones que yo le hice, que es esto de que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y cuyas instituciones son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, pero en el sentido austríaco, no en el sentido neoclásico, la división del trabajo, la cooperación social. Y donde solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo conviene de mejor calidad a un mejor precio. En ese sentido, eso es un marco rector y nosotros como objetivo tenemos que hacer que Argentina vuelva a ser grande nuevamente. Y la única forma de lograr eso es que Argentina vuelva a ser libre nuevamente. Y eso es lo que marca al norte. Y la verdad es que cuando ustedes plantean el objetivo, les aviso, no es un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, uno no va zigzagueando porque es un imbécil ineficiente. Es que en el medio puede ser que haya pozos, haya un montón de cosas y las tiene que ir esquivando. Y no solamente eso, sino que también se encuentra con otros problemas donde los oponentes políticos también disparan. Entonces, ustedes están esquivando los pozos, el camino. Y mientras que ustedes están esquivando, digo, están los opositores disparando. Y no solo que están los opositores disparando, sino que además, como si todo eso fuera poco, como nosotros decidimos cortar la publicidad oficial, los medios de comunicación se dedican todo el tiempo a estar hablando peste sobre nosotros. Y como si esto fuera poco, mientras que defendemos la sida y la libertad, también aparecen los liberales egipcios. Que por un lado hablan de libertad y que por otro lado le venden la patente de corso al mejor postor. Hasta lo hacen hablar de la eficiencia del gasto público. Y no solo eso, que uno tiene que seguir avanzando y seguir peleando por las ideas. Y lo peor de todo es que hasta tiene que lidiar con las mentiras y demás. En ese sentido, les voy a contar mi versión de lo que nos encontramos, de lo que estamos haciendo y a dónde estamos yendo, para después sí empezar a discutir algo, digamos, del trasfondo teórico que desde mi punto de vista es importante. Cuando nosotros llegamos al poder, los déficits gemelos de Argentina ascendían a 17 puntos del PBI. Básicamente, ustedes saben, aquellos que hayan estudiado toda la literatura de indicadores tempranos de crisis, que un déficit, los déficits gemelos por 4 puntos del PBI es una luz amarilla, 8 puntos del PBI, esa alerta de cataclismo, imagínense recibir 17 puntos del PBI de déficit gemelos. Eso es básicamente lo que nosotros recibimos estructuralmente. De esos 17 puntos, 15 estaban en el sector público nacional, donde 5 puntos correspondían al déficit del tesoro y 10 puntos del PBI en el Banco Central, es decir, el déficit cuasifiscal. Para tener una idea de los desmadres monetarios que hizo el gobierno anterior, a lo largo de 4 años, habían emitido, para financiar el fisco, 28 puntos del PBI. De esos 28, 13 fueron emitidos durante el último año de gobierno en la aventura electoral en la cual se lanzaron tratando de ganar como fuera. De hecho, entre otras cosas, siendo la campaña sucia más grande de la historia de la humanidad, donde, por ejemplo, un determinado gobierno, al gobierno oficialista, le dio mil millones de dólares para gastar en ensuciar al que fuera a correr esa elección. por eso, digamos, o sea, en algún momento ustedes entraban en YouTube en cualquier parte del mundo, querían chequear, ver un video mío y les aparecía algo diciendo que yo estaba haciendo alguna atrocidad. Digamos, y estas cosas eran levantadas por personas aún, digamos, sabiendo que eran mentiras. Es más, en una de esas mentiras que hizo, por ejemplo, alguien ligado al liberalismo por poco mata a nuestro candidato a ministro de Educación que le dio, digamos, con problemas cardíacos casi casi, lo termina de mandar por algo que filtró uno supuestamente de los nuestros. En ese sentido, lo que quiero señalar es que nosotros la campaña la hicimos con una motosierra, que tenía que ver con el recorte del gasto público, con un dólar, que era la forma popular que la gente entendió la competencia de monedas y eliminar el Banco Central, pero nos dijeron que era imposible. Decían que era imposible. De hecho, hoy los sommeliers del ajuste y que hablan que el ajuste y que hay, tiene mucho más de estigerita y licuadora, yo no sabía que si el 90% del ajuste es ajuste de motosierra, a eso lo llaman diotigerita. Es un problema de orden de magnitudes, o sea, el 10% del ajuste es licuadora, pero bueno, así son de honestos intelectualmente algunos economistas. Lo lamentable es que esas cosas también las repiten liberales, que es más grave todavía, pero bueno, algunos están vendidos y cobran para hacer este tipo de aberraciones. en este sentido, una de las cosas más formidables que nos pasó es que cuando tuvimos la primera reunión de gabinete, cuando empecé a decir lo que queríamos hacer, algunas partes dijeron que lo que yo quería hacer era imposible, por lo tanto, dije que aquellos que creían que era imposible que se fueran, porque si iba, era un día de 40 grados, o sea, si yo iba y le preguntaba al heladero que estaba en la esquina vendiendo helados, también decía que era imposible, así que a mí no me importaba si me decían que era imposible, a mí me tenían que traer cómo se hacía lo que yo quería hacer. Y así empezamos e hicimos el ajuste fiscal, de hecho, hicimos el ajuste fiscal más grande en la historia de la humanidad, no solo el de la Argentina. En el inicio, básicamente, frente al desastre con el que nos encontrábamos, nosotros sabíamos que había que frenar la emisión monetaria. En la primera semana de diciembre los precios crecían al 1% diario, o sea, al 3.700 anual. En los primeros 15 días de diciembre se había acelerado a un ritmo del 7.500% anual. No solo eso, sino que cuando ustedes toman la inflación mayorista, que es un indicador anticipado de la inflación, de hecho, la inflación de diciembre fue del 54%. Eso anualizado da 17.000%. Entiendo, digamos, que la inflación del 3.500 del último mes es un número espantosamente alto y que significa que anualizarlo del 50% anual. Pero la verdad que pasar de 17.000 a 50% anual sin tener la hiper en el medio que licúe los saldos reales, sin tener controles de precios, sin fijar el tipo de cambio y sin tener expropiaciones, vaya que es una aventura increíble. Pero es más, la dificultad monetaria no sólo era todo lo que había emitido el gobierno anterior, no era sólo el problema de la financiación del fisco, sino que también era el problema de los pasivos remunerados que nos generaban 10 puntos de déficit fiscal. Y en ese sentido también tuvimos que tomar estrategias bastante difíciles donde los pifiadores seriales que hoy siguen criticando le erraron pero ninguno reconoce que le erró porque nosotros en lugar de buscar de ir a una tasa de interés real positiva lo que nosotros buscamos es arbitrar con la moneda extranjera, con el dólar contra la que los argentinos sustituyen. Entonces eso implicaba una alta tasa en dólares pero en términos reales negativos y si la estabilización funcionaba no se iba a permitir además bajar fuertemente los pasivos remunerados y al mismo tiempo la tasa de interés que estaba arriba del 250% hoy está en el 40% y el déficit cuasifiscal de 10 puntos del PBI va a terminar siendo de un punto por lo que ya corrió no por lo que viene para adelante. Y esto también es importante ¿por qué? Porque el gobierno anterior donde esa deuda con el Banco Central estaba a 30, 60, 90, 120, 180, 270 y 360 días no sé si ingenuamente pero la pasaron toda a un día. Esto no lo hicieron por casualidad no lo hicieron inocentemente. Argentina tenía una brecha cambiaria del 200% la relación del tipo de cambio y el paralelo oficial era de 3 a 1. Además tenía deuda con importadores por el equivalente a 50 mil millones de dólares con lo cual parte del sistema productivo estaba parado porque nadie ya podía importar. además Argentina tenía el crédito en el acuerdo con el fondo caído teníamos 25 mil millones de dólares de deuda que vencían externa donde la gran mayoría eran organismos multilaterales y estábamos con ese problema teníamos cerca de 15 mil millones de dólares de dividendos retenidos teníamos además vencimientos de deuda en pesos por el equivalente a 90 mil millones de dólares entonces básicamente cuál era y los pasivos remunerados eran prácticamente cuatro veces la base monetaria por lo tanto cuál era la gran apuesta del gobierno anterior es que nosotros no fuéramos liberales libertarios sino que fuéramos liberales libertarados en esa situación ellos creían que nosotros íbamos a ignorar las relaciones entre stock y flujos y que un stock en esas características se podía convertir en un flujo instantáneamente y de esa manera en un día se iba a multiplicar entre cuatro y cinco veces la cantidad de dinero íbamos a tener todo el estrangulamiento de las divisas que querían salir y en ese contexto hubiéramos generado una hiperinflación y después la maquinaria peronista de los saqueos y demás hubiera hecho todo el trabajo durante el mes de diciembre lo que quedaba de diciembre para ellos volver en el mes de enero frente a esa situación siendo muy crítico por los liberales en especial los liberales egipcios en ese sentido lo que nosotros decidimos y acá sí hubo un uso intensivo de la teoría económica esto sí requirió un uso nosotros estábamos en el hotel Libertador El Libertador y encima los colores del hotel son violeta es decir más orden espontáneo imposible y esta vez estábamos con con Luis Toto Caputo este brillante hombre que tengo como ministro de economía quien hoy es el presidente del Banco Central Santiago Bausilli estaban también en esa reunión Fede Furias estaba Martín Botier y había que decidir dónde poner el tipo de cambio sabíamos que si habríamos generábamos un desastre sabíamos que íbamos a ser castigados por los liberales libertarios o aquellos que omiten el problema de los stocks les valdría bien el otro apodo y una de las cosas el consenso de mercado tan fatalmente arrogante decía que había que poner el tipo de cambio en 600 y que en función de eso dado ese 600 iba en el mejor había una hipótesis de mejor dinámica de la tasa de inflación que dicho sea de paso nosotros pusimos el tipo de cambio en 800 porque corregido por impuesto país se iba e igualaba al tipo de cambio de mercado entonces decían que iba a ser un desastre inflacionario mucho peor y sucede que ahora digamos hubo con un tipo de cambio más alto menos inflación y son los mismos que hablan del tipo de cambio atrasado tiene un problema de inconsistencia en los modelos graves digo porque después dicen no porque este opina este opina digo tan opinado todos los pifiadores seriales no pegaron una aviso no solo eso o sea son muy poquitos los que acertaron digo recién tuve la posibilidad de saludar a una persona que se presentó y que me dijo que era amiga de Pablo Arriaz o sea el hijo de Ricardo Arriaz que es uno de los pocos que sí la ven y y en ese sentido nosotros ¿por qué elegimos el tipo de cambio ahí? y esto es teoría económica pura porque si yo digamos iba a un número más parecido al tipo de cambio de mercado aun cuando no era perfectamente mercado que era lo interesante que yo achicaba el exceso de demanda de divisas y al achicar el exceso de demanda de divisas achicaba el exceso de oferta del resto de la economía entonces achicando el exceso de oferta de bonos subía el precio de bonos y por ende la tasa de interés y el riesgo país caían por lo tanto el nivel de actividad económica también se achicaba la diferencia entre ahorro e inversión y por tanto se achicaba el exceso de oferta de bienes y por ende la actividad caía menos no sólo eso sino que además el exceso de oferta en el mercado de trabajo también se hacía menor y por ende el salario real caía menos y esto es interesante porque cualquier persona que uno le hubiera dicho que en seis meses íbamos a hacer un ajuste fiscal de 15 puntos del PBI nos hubieran dicho que íbamos a volar por los aires de hecho nosotros teníamos un desequilibrio monetario peor que la previa de la crisis del Rodrigazo en el 75 la situación del balance del Banco Central era peor que la que tenía el Banco Central en el año 89 previo a la hiperinflación del FONSIN y los indicadores sociales eran peores que los de la convertibilidad al final de la convertibilidad en el 2001 por lo tanto no sólo que teníamos todas las condiciones para que fuera la crisis más importante de la historia argentina porque combinaba los tres elementos de las tres peores crisis de Argentina sino que además teníamos estructuralmente cierta debilidad en materia de estructura legislativa y estructura de poder y eso también es muy interesante ahora voy a hacer alguna reflexión sobre eso y en ese y en ese contexto fíjense nosotros haciendo un ajuste de estas características el PBI en el primer trimestre cayó 7% claro uno dice no es tremendo ahora cuando ustedes toman la crisis de la convertibilidad durante el 2002 el PBI cayó 10,9% o sea casi 11% pero en el segundo trimestre que es donde toma todos los ajustes el PBI cayó 16% es decir que el uso de la teoría económica nos evitó por lo menos 10 puntos más de caída del PBI y eso en términos sociales no es menor porque también nosotros hicimos toda una revolución en lo que tiene que ver con la cuestión social nosotros sabíamos que el ajuste iba a ser muy duro sabíamos que iba a ser recesivo porque cuando uno hace un ajuste aumenta el ahorro y si no hay una contrapartida de inversión la actividad va a caer y eso se iba a sentir en términos de empleo y en términos de salarios reales y ya veníamos con un nivel de pobres e indigentes muy alto por lo tanto hubo una duplicación de la asignación universal por hijo hubo una duplicación del plan alimentar para que no le falte el alimento a los chicos un plan que se llama mil días que darle asistencia a las mujeres embarazadas además se le dio contención a los alumnos a los chicos para que pudieran tener útiles y no solo eso sino que además para evitar el trauma que implica tener que cambiar de colegio para un chico y la situación que eso genera también en la familia dimos asistencia para que pudieran cubrir las cuotas de los colegios privados de bajos recursos a pesar de toda esa contención obviamente que dimos el ajuste fiscal en los primeros meses llegó a siete puntos del PBI como necesitábamos cinco ya un punto lo dejamos correr entonces con los seis del tesoro más los nueve del Banco Central estamos en quince es más ahora con todo esto digamos el país hubiera estallado y sin embargo no estalló y sin embargo critican la política social del gobierno bueno porque hay algo que hizo el gobierno que fue interesante y es terminar con los intermediarios de la pobreza es urgente que levanta la noble causa de dar contención a los más necesitados aunque sabemos que de fondo como dice el profesor Huerta de Soto los planes contra la pobreza generan más pobreza pero aún teniendo eso en la cabeza nosotros cambiamos la dinámica de la asistencia históricamente en Argentina la asistencia fue darle el pescado a la gente ya lo revolucionario en nuestro caso fue el nombre que tenía en el ministerio se llama Ministerio de Capital Humano y nuestro objetivo no es darle el pescado a la gente nuestro objetivo es enseñarle a pescar enseñarle a ser un empresario y si puede que tenga su propia empresa de pesca y en ese y en ese contexto también hubo algo muy interesante aviso porque digamos si ustedes miran por los diarios o se informan con los medios de comunicación o con analistas tendenciosos han criticado a la ministra de Capital Humano enormemente se creen que digamos critic porque además la ministra de Capital Humano tiene un defecto es amiga mía entonces tiene otro que es ser honesta entonces creen que yo tendría problemas en echar a alguien de mi gabinete porque es amigo bueno el jefe de gabinete que fue eyectado digamos hacía 18 años que era amigo mío no cumplió los objetivos se fue pista acá digamos es cumplir los objetivos el que lo cumple lo cumple y el que no lo cumple por más que lo conozca hace 20 años 30 afuera y ahí también entonces si ustedes se fijan estamos domando la inflación cuando ustedes empiezan a mirar los indicadores de actividad si miran los del primer trimestre claramente son malos pero cuando ustedes empiezan a mirar los indicadores de abril y algunos indicadores que ya aparecen de mayo ustedes lo que van a ver es que hay un rebote que decir que la economía está rebotando la economía está recuperándose los veo tan interesados que me parece que no voy a hablar de teoría económica y solamente voy a hablar de lo que estamos haciendo es decir liberalismo aplicado 101 dicho por el que lo está haciendo ya está se acabó la tentación así que ahora voy a hablar de lo que estoy haciendo y en ese sentido también hubo algo muy interesante una de las cosas que descubrió la ministra de capital humano fue que si bien cuando se daban los planes sociales se les daban una tarjeta cuando se daban esa tarjeta uno creía que el beneficiario lo cobraba entero bueno les aviso que no ¿cómo funcionaba? cuando ustedes recibían ese programa ustedes después tenían que certificar que habían trabajado y cuando iban a buscar esa certificación ahí se quedaba la mitad entonces la primer nosotros sabiendo que el primer trimestre iba a ser muy duro una de las cosas que hicimos una gran acción de la ministra de capital humano fue justamente quitarle la obligación de la prestación bueno esa situación fue bastante complicada no para la gente que ahora iba a recibir el doble de dinero y es por eso que instantáneamente cuando nosotros hicimos esto los gerentes de la pobreza anunciaron una marcha masiva en esa marcha masiva nosotros teníamos la información ellos estaban planeando juntar 100.000 personas decían que iban a ir 50.000 para después mostrarlo como un gran logro que iban 100.000 entonces se imaginan que cuando la ministra de capital humano hizo esto la cantidad de cosas que salieron a decirlo al final que esto es un gobierno liberal digamos termina siendo populismo o populismo de derecha y en realidad era cortarle el curro a los ladrones de los gerentes de la pobreza y en ese contexto salen a hacer una marcha y ahí también con nuestra brillante ministra de seguridad la doctora Bullrich que además tuvo la grandeza que como su opción de cambio fue derrotada en las elecciones no sólo que nos apoyó en el proceso electoral sino que además aceptó ser nuestra ministra de seguridad y junto al ministro de infraestructura de ese momento ¿qué es lo que hicimos? Creamos un número para que la gente denunciara las extorsiones dijimos que el que corta no cobra y eso lo íbamos y el ministro de infraestructura lo que hacía utilizaba la red de transporte la que más usaba para decir cosas aberrantes de mí para decirle que si no iban a las marchas no pasaba nada que ellos iban a seguir cobrando sus planes al mismo tiempo la doctora Bullrich me presentó un protocolo de seguridad el cual no dudé ni medio segundo en apoyar incondicionalmente y el día de la marcha nosotros terminamos poniendo digamos el gobierno nacional 12.000 efectivos ¿para qué? para recuperar una de las demandas de la población que era recuperar la calle que estaba siendo tomada por los vándalos y que toda la población era extorsionada por este conjunto de delincuentes bueno de las 100.000 personas que esperaban llevar llevaron 3.000 había más efectivos que personas en la marcha eso implicó un fuerte golpe también sobre esas organizaciones y además no sólo que empezamos a poner en caja la inflación estamos recuperando la economía sino que además también pusimos en caja la calle es decir hoy en Argentina la calle no es de los violentos la calle es de la gente que quiere trabajar y el que corta no cobra y el que hace disturbio va preso pero no sólo digamos es una cuestión de lo que nosotros estamos planteando en términos de lo que sería de la estrategia de estabilización y lo que tiene que ver con la estrategia de poner el control en las calles nosotros también dijimos que íbamos a apuntar a recuperar el crecimiento económico y que obviamente digamos eso implicaba hacer una reforma al Estado bueno lo primero que hicimos fue bajar la cantidad de ministerios a la mitad que muy a mi pesar porque me hubiera gustado que otro fuera mi video más popular en el mundo es afuera y ese es el video más popular de los que tengo que todo el mundo pero se volvió a lo igual que no hay plata digamos esto es muy interesante lo que pasa con el no hay plata los distintos políticos de distintos pelajes o están perdidos totalmente porque digamos son socialistas de lo más rancio o son socialistas culo o sea keynesianos digo todos tipos que ignoran la restricción de presupuesto miren les voy a contar algo yo había algo que como cuando era diputado que me producía una cosa tremenda me ponía de tremendo mal humor y es que nos asignaban tiempos para hablar o sea cada cual en función del tamaño del bloque que tenía iba teniendo digamos una determinada cantidad de tiempos entonces claro si ustedes querían entender por qué de 123 años 113 habíamos tenido déficit fiscal si desde las 22 crisis que tuvimos desde el año 1901 hasta ahora de las 22 20 tenían origen fiscal ahí lo tenían todos en la capa para donde se vota el presupuesto ninguno respetaba la restricción de presupuesto si le daban 5 minutos hablaban 10 si le daban 10 hablaban 20 son unos violadores sistemáticos del presupuesto cómo no iban a ser el desastre que hicieron entonces y ahí también dimos algunas batallas importantes que fueron claves para lo que estamos haciendo porque una de las cosas que dije que ustedes pueden tomar todos mis discursos es siempre dije yo no voy a votar presupuestos con déficit fiscal y explicaba que por ejemplo si ustedes tienen déficit fiscal y esto por eso es tan importante el tema de los valores si ustedes lo votan con endeudamiento eso es profundamente inmoral porque en realidad lo que están diciendo es que la fiesta de hoy se paga con impuestos futuros es decir que ustedes están de fiesta hoy y le están pasando la cuenta a sus hijos a sus nietos y en lugares donde está vigente la agenda asesina del aborto hasta gente que ni siquiera nació podría llegar a ser el extremo entonces el endeudamiento es inmoral es el primer punto el segundo punto es de hecho Argentina usó tanto eso que es el máximo desfolteador de la de la historia moderna dicho sea de paso nosotros recibimos el país con 2.900 de punto de riesgo país llegamos a bajarlo a cerca de 1.150 hasta hace unas pocas semanas donde la política que no solo no ayuda sino que además trata de destruir nos hicieron saltar el riesgo país a 1.600 ahora de vuelta está bajando porque bajo ningún punto de vista voy a entregar el equilibrio fiscal o sea me van a tener que matar digamos o sea me van a tener que sacar de la casa rosada para que haya déficit fiscal porque no se los voy a entregar la otra cosa que pueden hacer es financiarlo con emisión monetaria no por nada Argentina le sacó 13 ceros a la moneda tuvo 2 hiperinflaciones sin guerra podríamos sacarle 3 ceros más también es inmoral como dice el brillante del libro del profesor Ricardo Rojas digamos la inflación es un delito en realidad el verdadero delito y eso lo plantea muy bien el profesor Rojas es la emisión monetaria el señoriaje es decir porque esos economistas que dicen no ustedes pueden emitir hasta no sé lo que crece la demanda de dinero y si fuera lineal con el PBI entonces en cuanto crece el PBI eso es una farsa también es un delito también es una estafa porque que la inflación sea cero no quiere decir que no hay estafa porque si no hubieran emitido hubiera habido deflación y eso le hubiera devuelto el dinero a la gente y es así que es una política bien pro pobres sin embargo a los seudos progresistas les gusta emitir dinero a lo loco entonces en ese punto nosotros en el saneamiento que hicimos del Banco Central hoy prácticamente ya les digo que el cuasi fiscal es cero de acá para adelante cero quedaban cerca de 18 mil teníamos una base monetaria de 15 billones de pesos y teníamos pasivos remunerados por 18 billones de esos 18 billones 12 estaban en bancos públicos 7 en el Banco Nación donde gran parte de esas tenencias del otro lado son del Tesoro Nacional lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires que son 3 billones tiene tanto déficit fiscal el soviético de la provincia de Buenos Aires que usa el Banco Provincia y por lo tanto esa no lo puede tocar y el resto digamos está mayoritariamente con el gobierno de la ciudad con quien tenemos una excelente relación entonces solamente nos queda un problema de 6 billones la última colocación de letras para hacer la mutación desde el central al tesoro ascendió a casi 6 billones de pesos están casi contra las cuerdas que los tenemos knockout el único problema que nos queda en el Banco Central en este momento es un instrumento contingente unos puts que el gobierno anterior como no conseguía el financiamiento para el tesoro desde el tesoro y con el aval del Fondo Monetario Internacional utilizó instrumentos contingentes y cuál es el problema con eso que en el balance del Banco Central ese pasivo queda registrado por el valor del contingente o sea con una fracción muy pequeña del pasivo que ustedes tienen abierto entonces ustedes no lo ven prácticamente adentro del Banco Central y sin embargo hay un potencial de emisión por 4 puntos del PBI por lo tanto el día que terminemos con eso ahí va a empezar la segunda etapa de la reforma monetaria ya evitado el tiempo es de Dios en ese en ese contexto necesito cerrar el acuerdo con los puts y eso me tengo que poner de acuerdo con los bancos nosotros además estamos trabajando en una reforma del sistema financiero en separar la banca de inversión con la con la con la con la reserva de valor de modo tal que el sistema se convierta en un sistema digamos anticorridas o sea el almacén de valor es un encaje del 100% y en la banca de inversión ustedes van a tener títulos y se va a ir acomodando se iba en función de cómo fluctúen los precios por lo tanto se terminaron las corridas entonces cerrado el grifo fiscal cerrado el grifo financiero cerrado el grifo externo porque el tipo de cambio va a ser libre vamos a ir no sólo a un sistema de libre competencia de monedas sino que al mismo tiempo vamos a declarar la emisión monetaria un delito de lesa humanidad y en ese caso si llegara a haber emisión monetaria va a ir preso el presidente de la nación yo creo que me lo pueden aprobar porque tienen tantas ganas de meterme preso va a ir preso el ministro de economía el presidente del banco central el director del banco central y los diputados y los senadores digamos que acompañen una medida de esas características dicho esto lo que va a suceder ustedes me pueden decir no bueno pero digamos Argentina violó sistemáticamente las leyes es cierto pero al ser caratulado delito de lesa humanidad es imprescriptible entonces puede venir un gobierno y cambiarlo pero atrás puede venir otro liberal y meter preso a todos los delincuentes por lo tanto al quedar fija la cantidad de enero de pesos y en la medida que los individuos necesiten monetizar van a traer sus propias monedas y van a hacer las transacciones en las monedas que desean y si ustedes se fijan eso va a hacer que cada vez el peso tenga muchísimo menos rol o importancia dentro de la cantidad de transacciones que se hace que va a llegar un momento que va a ser tan chico que vamos a cerrar el banco central finalmente voy a hablar sobre el programa de crecimiento económico voy a hablar sobre la transición y voy a hablar sobre las reformas ah una nota de color porque hay muchos libertarados libertarios egipcios que dicen que nosotros estamos aumentando la presión fiscal entonces dice mi ley no es liberal en eso porque subió los impuestos bueno vamos contra esos mentirosos si yo tenía 15 puntos de emisión monetaria 15 puntos de señoría que es robo directo sobre los argentinos y solo me llevé un punto y medio de impuesto país y le devolví a los argentinos 13 puntos y medio ¿aumentó la presión fiscal o bajó en el neto? aprendan a hacer las cuentas burros es más de los subrayo más delincuente el gasto público en términos reales cayó 30% la verdadera presión fiscal que enfrenta un país ¿saben qué es? el gasto público y cayó 30% por lo tanto o sea estamos corriendo al estado del medio ¿y por qué es importante esto? porque ahora hay 15 puntos del PBI que se los comía el estado y ahora se convierte ¿en qué? en el ahorro que vuelve a la inversión por lo tanto la inversión va a ser financiada por ese ahorro pensar que cuando nosotros llegamos al poder se hablaba de la hiperinflación el 85% de los argentinos creía que iba a haber una hiperinflación hoy menos del 20% cree que puede haber una hiperinflación de ser el problema más acuciante de la Argentina la inflación hoy pasó a estar en tercer lugar que me vengan a decir que no se puede porque sí se puede y no sólo eso sino que además volvió el crédito a 30 años vaya que lo estamos haciendo entonces no sólo eso que va a ser un elemento que va a potenciar el ahorro y por ende la inversión Argentina es una economía que viene de 20 años de populismo salvaje está profundamente descapitalizada por lo tanto eso hace que el valor del producto marginal del capital si ustedes quieren el retorno del flujo de fondo de la firma si lo quieren poner en términos de finanzas eso hace que sean enormes y que esté muy por encima del WAC o sea del costo de oportunidad y eso también potencia la inversión pero como si todo esto fuera poco en la medida que la economía argentina recupere y se vuelva a expandir nosotros no vamos a aumentar el gasto público lo vamos a mantener fijo por lo tanto en la medida que uno pueda ir creciendo y se generen nuevos recursos nosotros vamos a ir bajando impuestos y de hecho el impuesto país que hoy está en 17,5% determinar de perfeccionarse la salida de la ley bases y la ley fiscal que está enviada por necesidad de los gobernadores no por nosotros porque tenemos equilibrio en ese contexto vamos a bajar ese impuesto de 17,5% a 7,5% así es que para aquellos que hablan de la suba impuestos no solo mienten que no toman el agregado burros que no entienden de equilibrio general sino que además también empezamos con la reducción de impuestos por otra parte hay gente que dice que no tenemos un programa de largo plazo es increíble porque la reforma más grande que se hizo en la Argentina fue la que hizo Menem y esa reforma del Estado tenía 100 artículos eran 100 reformas y dicen no la desbasada ley bases bueno la desbasada ley base es 5 veces más grande que la reforma de Menem y no solo eso si le sumamos el decreto de necesidad y urgencia que la evidencia ha aprobado que tengo razón la reforma es 8 veces más grande si estamos haciendo la reforma estructural más grande de la historia argentina que es 8 veces más grande a la que le sigue porque es importante esto porque aquellos países que son más libres son 12 veces más ricos que los que son reprimidos crecen más que el doble tienen 25 veces menos de pobres en el formato estándar 50 veces menos en el formato extremo entonces ¿por qué es tan importante? esto es muy importante porque estas reformas lo que va a hacer que Argentina en el índice de libertad económica escale 90 puestos es decir que Argentina entraría en un sendero de crecimiento que podría hacer que en un determinado periodo de tiempo llamemos 35 ponga 40 años nos podríamos convertir en un país como Alemania sin embargo tengo algunas noticias extras para decirles a mí parecerme la libertad económica de Alemania no me gusta es más el país que más libertad económica tenía era Irlanda y eso en 35 años hizo de ser el país más miserable de Europa tener un PBI per cápita 50% más alto que el de Estados Unidos pero la verdad sabe que nosotros tenemos pendiente todavía 3200 reformas estructurales más y no sólo que vamos a ser libres como Irlanda vamos a ser el país más libre del mundo y vamos a ser el país más próspero del mundo y para para finalizar y esto sí ya es lo último y que tiene que ver con algunas de las cosas que estamos haciendo a mí hay algunos textos que me que me marcaron mucho y la idea combinada que hace Kirchner cuando demuestra la superioridad digamos en términos morales del capitalismo porque es interesante como arranca ese libro Kirchner dice si la superioridad productiva del capitalismo respecto al socialismo es innegable pero si estás construido sobre bases injustas no vale la pena defenderlo no importa que sea más productivo está construido sobre algo injusto entonces no vale la pena entonces él avanza en demostrar que además es el único sistema justo para eso se vale del principio de apropiación de Locke y se vale de la idea de Hayek del mercado como proceso de descubrimiento esto es muy interesante porque cuando ustedes estudian la literatura del crecimiento económico y especialización o sea con y sin dinero o sea se supone que entiendo cómo se hace para crecer una economía y cómo bajar la inflación esta última parece que está funcionando la otra créanme que también pero es muy interesante el planteo de Hayek si ustedes lo ponen y lo contrastan con lo que es la teoría del crecimiento económico la teoría del crecimiento económico una de las cosas que hace es buscar y tratar de describir cómo llega a un estado estacionario con o sin crecimiento pero lo interesante es que según como ustedes modelen la función de producción aparece un fenómeno que se llama convergencia y eso es interesante porque los países que suelen estar rezagados crecen más rápido que los que están adelante si hacen las reformas de mercado y entonces ustedes hacen las reformas de mercado y entonces en algún tiempo alcanzan a los países digamos desarrollados si ustedes quieren llamarlo de alguna manera y esto es muy interesante porque cuando ustedes van mirando la historia de la humanidad la cantidad de años que se necesita para duplicar el PIB per cápita es menor o sea el primero que lo logró fue Inglaterra que tardó 58 años después Estados Unidos así sucesivamente hasta digamos en el caso de Corea que tardó 10 o en el caso de China que tardó 7 es más es tan interesante el caso de China que no solo que duplicó el PIB per cápita en 7 años sino que los 7 años que le siguieron también obviamente haciendo reformas pro mercado es decir que en 14 años multiplicó por 4 el PIB per cápita entonces ustedes lo que ven es un proceso de aceleración y eso ¿por qué pasa? porque en realidad esas oportunidades de mercado en los países que están desarrollados ya fueron descubiertas entonces ustedes lo que tienen que hacer ¿qué es? tener buenas instituciones instituciones que defiendan la vida la libertad y la propiedad y el principio de no agresión o sea la sida de la libertad y cuando ustedes hacen eso van a crear un ambiente para que las empresas se puedan desarrollar para que los emprendedores puedan descubrir y apropiarse de sus descubrimientos y eso hace que ustedes puedan converger y cuanto más libres sean más rápido lo van a hacer y cuanto más los ayuden la tecnología más lo van a poder hacer por eso mi última gira por Estados Unidos tuvo que ver con ir a ver a los empresarios más importantes del mundo tecnológico porque ¿qué es la inteligencia artificial? no es ni más ni menos que una nueva suerte de revolución industrial una situación donde se da un aumento de la productividad nunca visto y eso el único riesgo que tiene eso digamos todos habrán leído Haslitt por ejemplo cuando dice el odio a la máquina bueno ustedes escuchan la mayoría de los políticos parece que estuvieran recitando el odio a la máquina o sea la falacia ludita y es interesante porque están basados en todos un montón de mitos que son todas mentiras que la escuela austríaca sabe que son todas mentiras y con eso lo que hacen es regular pero ¿qué es lo que pasa? ustedes cuando regulan cuando ustedes regulan esto en economía es el problema de las no convexidades digamos son esos problemas que nos inventamos en la cabeza los economistas para determinar determinadas propiedades normativas llámese óptimo de pareto en nuestros modelos de equilibrio general y que en realidad no tienen nada que ver con la vida real si por eso para mí fue muy revelador el artículo de Murray Newton Rothman digamos monopolio y competencia donde me di cuenta que después de dar 25 años de clases de microeconomía todo lo que había enseñado de estructura de mercado estaba mal o sea fue más productiva esas tres horas para leerme esas 140 hojas que todo lo que había estudiado antes pero bueno no por nada uno de mis hijitos de cuatro patas se llama Murray y en ese sentido los monopolios ya cuando lo había tomado Adam Smith de la definición de Lord Coke monopolio era cuando el monarca o el señor feudal exigía que en una determinada situación en un determinado lugar se vendía un solo producto de una sola empresa y si eso no era cumplido se los sancionaba con la ley le cortaban la cabeza no se le hacían cualquier cosa de esas o los mataban digo eso ahora si yo tengo 10 empresas de celulares y aparece una que hace el mejor celular a un mejor precio y más barato y si las otras nuevas van a quebrar o acaso están llorando por los fabricantes de vela ahora maldito Edison gracias Edison entonces fíjense esto ¿qué es lo que hacen? siguiendo el paradigma neoclásico intentan regular esas empresas como si fueran competitivas en el sentido neoclásico eso quiere decir que le quitan la cuasirrenta es decir los beneficios extraordinarios si ustedes le quitan las cuasirrentas el resultado es que ustedes quedan como si fueran una empresa de rendimientos constantes a escala es decir que les mató el potencial de crecimiento económico es decir que las regulaciones con las cuales digamos Europa es el lugar del mundo que más sufre esas regulaciones por ende es el lugar que menos crece del mundo justamente el Estado y sus regulaciones están matando el crecimiento económico entonces ¿qué es lo que nosotros les ofrecemos? desregular apertura libertad para que puedan invertir por lo tanto abrazando las ideas de la libertad ¿sí? no castigando a la población con la aberración del aborto porque la población permite mayor división del trabajo y por ende permite mayor crecimiento económico permite mayores rendimientos crecientes a escala la famosa fábrica de alfileres de Adam Smith limitada por el tamaño del mercado es un canto a defendamos la vida no la muerte algo que Elon Musk lo levanta les voy a contar una anécdota divertida de Elon Musk este le va a gustar estamos en la primera reunión con Elon Musk entonces me plantea el problema demográfico entonces nos ponemos a discutir del tema demográfico y que a él le preocupa el hecho de que la población está creciendo cada vez menos y que digamos hay un problema ahí con la tasa de natalidad entonces se nos frena el motor de la innovación y entonces él propone revertir el lavado de cerebro que se hizo en la población digamos con todo lo que fue el club de Roma que son los que digamos ahora se desclasificaron los archivos de Nixon digamos donde proponían como una cuestión científica o sea porque hoy son los elevados los que proponen el aborto lo que no saben que es una agenda que si ustedes van y miran el libro del éxodo de la Torah o sea llamó o sea el pentateuco del antiguo testamento digo ya digamos eso era se aplicaba ya desde hace rato o sea que no tiene nada de moderno digamos hacerse el canchero pro-choice pro-choice una manga de retardatarios de hace cuatro mil años y al margen de eso entonces en un momento me dicen no bueno entonces hay que trabajar para limpiar ese lavado de cerebro el liberalismo tiene los fundamentos para hacerlo con el respeto del derecho a la vida probablemente no hay mejor ejemplo que el de Walter Block del avión con ese no pueden nunca pero hay algunos imbéciles que dicen no no mi ley es conservador está en contra del aborto no 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 mi ley es liberal de verdad no es un asesino que está a favor del asesino en el vientre de la madre lo peor de todo es que estas cosas me la diga alguien que no es liberal y que un imbécil que se dice liberal un liberal egipcio Dios se lo avale pero al margen de eso me dice Musk bueno hay que empezar a traer hijos al mundo digo bueno está bien me parece bárbaro bueno me dice bueno y como por casa como andamos bueno le dije mire yo tengo hijos tengo cinco le dije si me dice pero los de cuatro patas no cuentan así que que además Elon Musk no solo que es mire que fabuloso esto en un tramo de la charla dice y eso explica porque es exitoso y eso es festejable y ponderable dice yo me levanto todas las mañanas pensando en qué problema le puedo arreglar a la humanidad y esto es el benefactor social del que nosotros hablamos el empresario exitoso es ese por lo tanto lo que quiero decir es lo siguiente abrazando las ideas de la libertad y utilizando la tecnología ¿saben qué? podemos recrear el paraíso en la tierra pero ese paraíso en la tierra solo va a ser posible abrazando las ideas de la libertad muchas gracias y ¡viva la libertad carajo! ¡viva la libertad carajo! ¡viva la libertad carajo! ¡viva la libertad vamos a despedir vamos a despedir por favor fortísimo aplauso al presidente Javier Milei presidente presidente aquí un segundito fuertes aplausos fuertes aplausos gracias